Hola, soy Dara Scali, soy fotógrafa y en este tutorial sobre cómo desarrollar un cuaderno de artista os voy a mostrar mi proceso creativo para crear una serie narrativa fotográfica. Si quieres conocerme mejor, en la descripción encontrarás el link a mi curso de Domestika. Para todas las personas que quieren dedicarse a algo creativo, es muy importante tener algo que se llama cultura visual. Cuando tenemos cultura visual, lo que tenemos realmente es un conocimiento amplio de todo aquello que realmente podríamos explorar. En este caso, yo considero que es muy importante tener un cuaderno en el que nosotros vayamos tomando nota de todas aquellas cosas que nos llaman la atención. Puede ser cualquier cosa que se os ocurra, escribir sobre una película que hayáis visto, que os haya inspirado, o incluso simplemente un día paseando veis algo que os llama la atención y tomáis nota en vuestro cuaderno. Cuando queremos dedicarnos a algo creativo y estamos empezando, es normal que nuestra cultura visual sea reducida. Realmente vamos a tener un imaginario a través de lo que hayamos visto. Yo considero que es muy importante ver la obra de muchos artistas, de muchos fotógrafos, pintoras, ilustradoras, etcétera, porque todo aquello que conozcamos nos va a servir para ampliar nuestro imaginario visual y saber que podemos llegar a lugares que a lo mejor desde un primer momento no nos habíamos planteado. En este caso, el cuaderno de artista nos viene muy bien porque muchísimas veces podemos ver cosas y luego las olvidamos. Entonces, en este cuaderno podemos ir tomando todas esas notas de todo aquello que vayamos realmente recopilando y que nos vaya inspirando. Yo os recomendaría que tuvierais el cuaderno siempre a mano, no necesariamente que lo llevéis siempre con vosotros, pero sí que es cierto que cuanto más apuntéis en ese cuaderno, más os va a servir después cuando lo observéis para sentir la inspiración y para poder luego construir vuestro propio trabajo. Todo lo que tengamos en nuestra cabeza a nivel visual nos va a servir para luego poder construir nuestras imágenes. Muchas veces veremos obras de artistas que a priori no tienen que ver con nosotros, pero pueden generar esa inspiración para que luego construyamos nuestra propia obra. En mi caso personal, llevo haciendo este tipo de cuadernos prácticamente desde que era una niña. Lo que yo suelo notar en estos cuadernos, como además de fotógrafa soy escritora, son muchos textos míos que también me sirven luego para construir mis imágenes. Suelo tomar notas de los artistas que veo, muchas veces intento conseguir sus imágenes para poder pegarlas en el cuaderno y así me dan una imagen visual cuando los abro. También hago dibujos, incluso a veces tomo pequeñas notas de forma artística o poética que me van a servir para posteriores fotografías que vaya a realizar. Si os sentís más cómodos trabajando en formatos digitales, podéis tener por ejemplo un blog o un Tumblr donde ir colocando la información que os va seduciendo y que os va llamando la atención. O incluso podéis tener carpetas en vuestros ordenadores en los que podáis ir metiendo imágenes de artistas que os gustan, fotogramas de películas o ir haciendo anotaciones. Lo importante es que tengáis un lugar concreto donde vayáis recogiendo todo aquello que os inspira para que podáis consultarlo, echarle un ojo y que os vaya estimulando la imaginación y que vuestra cultura visual crezca para que podáis aspirar a realizar una serie de fotografías con mayor amplitud creativa. Yo os animo realmente a que os hagáis con este cuaderno, que va a ser un cuaderno absolutamente personal y que no os dé miedo tomar notas, que no os preocupe que podéis poner allí ni que podáis copiar quizás algún día alguna idea de lo que pongáis, porque realmente este cuaderno os va a estimular la imaginación y os va a servir de mucho. Espero que estos consejos te hayan resultado útiles. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. Si quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso. El enlace está en la descripción.